Lo que parecía una mejora para los vecinos de la colonia 20 de noviembre al sur de Chilpancingo, se ha convertido hoy en un problema, pues luego de la introducción de tubería de agua potable en la calle Venustiano Carranza, los trabajadores de obras públicas del municipio han dejado este montón de escombro que bloquea la calle Andrés Figueroa de este núcleo poblacional. Los vecinos señalan que los trabajos se hicieron en un periodo mayor a un mes y aseguran que ha pasado más de una semana de que concluyeron y tanto la tierra como los bloques de concreto obstruyen el paso de vehículos y peatones. No había ningún problema, simplemente llegaron, abrieron para meter la tubería según y desde ahí se empezaron a derivar todos los problemas. Pues ya de aquel lado ya se había abierto una vez un socavón, igual se quedó un camión de la corona que nos venía a surtir y pues por toda esta vía transitan camiones de carga pesados. Pero es cada vez que llueve cuando la situación se vuelve más incómoda para los habitantes de la zona, pues denuncian que la tierra y el escombro es arrastrado a calles aledañas, provocando incluso accidentes. Ahora sí que el problema quedó, arreglaron algo pero dejaron otro. Es una injusticia porque dejan las cosas y ya se olvidan como cuando uno les dice que vayan a este arreglarlo de la llave que no hay agua. Nunca van tampoco y si van ahí dejan el escombro. No se puede así con esto. De ahí que urgen a las autoridades municipales su atención para retirar el escombro y concluir los trabajos por completo. Hasta este momento la solución que han dado las autoridades municipales a los vecinos es que será dentro de una semana cuando vengan y retiren todo este escombro en la colonia 20 de noviembre en Chilpancingo. En las imágenes Lobsang Nájera, informo para Sur TV Noticias, Gloria Escalera.